Música Compañeras y compañeros, diputadas y diputados, el dictamen de la minuta que hoy está a nuestra consideración, plantea que es prioritario el establecimiento de dispositivos legales para enfrentar los aspectos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo nacional. En este sentido, los integrantes de la Comisión Dictaminadora coincidimos en lo general en la necesidad de reformar la fracción séptima del artículo 7 de la Ley General de Educación, a efecto de que entre los fines de la educación impartida por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial, se incluyan en el fomento de actitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica, así como el desarrollo de capacidades para la comprensión y aplicación responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. En el mismo sentido, se señala que la norma debe involucrar a las autoridades educativas en la promoción del uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por lo que el proyecto de decreto que se pone a nuestra consideración adiciona una fracción quinta bis al artículo 12 y una fracción décima bis al artículo 14 de la Ley General de Educación, con el propósito de establecer como atribución de las autoridades educativas el emitir los lineamientos y el fomento al uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, así como ampliar sus competencias para la vida, a fin de favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. Los integrantes de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de esta Cámara de Diputados, sostenemos y reconocemos que el uso adecuado de las tecnologías de la información en la comunicación puede y debe contribuir a la calidad educativa, al acceso universal de la educación, a la equidad, a la labor y desarrollo profesional de los educadores, así como una administración eficiente del sistema educativo. Por ello, después de la lectura y análisis de la minuta, los integrantes de esta Comisión consideramos que por la importancia de las reformas que se plantean, es pertinente proponer una redacción acorde al texto de una norma general, atendiendo con ello una mejor comprensión y aplicación eficaz y responsable de la norma. Esto en el sentido de no sólo considerar a la tecnología de la información y comunicación, sino también otras tecnologías que en el devenir del tiempo resulten relevantes a tomarse en cuenta para esta disposición. Por lo anterior, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados este proyecto de decreto que adiciona a los fines de la educación que imparte el Estado, el de fomentar la comprensión y aplicación responsable de la investigación, la innovación y la tecnología, así como integrar a las atribuciones que corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas federales, la de fijar lineamientos generales para el uso de las tecnologías aplicables al sistema educativo y a las atribuciones concurrentes de las autoridades educativas federal y local, la atribución de fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer la inserción en la sociedad del conocimiento. Es cuanto, Presidenta.